Así es, muchísimas gracias por la oportunidad. A la vez pues dirigirme a muchos de nuestros compañeros trabajadores que por algunas circunstancias de pronto no conocieron, no supieron, que no se dieron presente a esta reunión en la cual los sindicatos gremiados del municipio le hicimos una invitación a la señora alcaldesa para el día. Ella nos puso el día porque nosotros le hicimos la invitación a fin de que tuviéramos un diálogo y conocer qué es lo que realmente sucede por el atraso en los pagos de los salarios, del bono estudiantil, de las amícotas a los sindicatos y también de algunos compañeros que mensualizan sus fondos de reserva que tienen un atraso hasta de seis, siete meses. Entonces, en ese marco nosotros, preocupados por la tranquilidad de todos los trabajadores que estamos en esta institución, le hicimos una invitación cordial a la señora alcaldesa para que ella nos pusiera el día, la hora que podía atendernos y que respondiera a nuestras interrogantes. Ella nos respondió de manera escrita también que el martes 29 a las 3 de la tarde estaría con nosotros para dar respuesta a nuestras inquietudes. Efectivamente, así fue. Se realizó el día martes a las 3 de la tarde en el local del sindicato Surne, en donde estuvimos más de la mitad de cada una de las directivas de los tres sindicatos y algunos de otros trabajadores. Allí la señora alcaldesa, pues, nos dio respuesta efectiva de que realmente es lo que pasaba, por qué no nos cancela el sueldo, como dice la ley, que debe de cancelarse el sueldo a los cinco días después de terminar el mes, que ya hemos trabajado. Una explicación que nos dio y que quedamos claros el por qué no lo hacía. Efectivamente, dice que las alícuotas del gobierno no le llegan el cinco, le llegan a partir del 15, 17 del mes siguiente. Significa que ella se va atrasando 20 días al realizar los pagos, porque de allí, cuando el gobierno establece entrega las alícuotas para ejercer los pagos a los trabajadores, de allí hay unos pideicomisos que quedaron de la administración pasada. Son deudas que se han adquirido y que, como tal, como administración, no es de la persona que estaba administrando, sino de la institución y, como tal, ella debe asumir. Entonces, cada vez que llegan esas alícuotas, desde ya el Banco Central viene recortando todos esos valores. Cuando ya recortan todos esos valores, no queda más que una cantidad que no cubre el valor para el pago de los salarios de todos los trabajadores, sino para poder cubrir tal vez a la mitad, al 50% de los trabajadores del municipio. Entonces, en esa consideración de no pagar solamente a una mitad de los trabajadores y la otra mitad se quede sin pago, hasta ella hacer recaudaciones por conceptos de pago de impuestos, de permisos y una serie de pagos que se hacen a través de las arcas municipales, ella allí recoge el faltante para poder cubrir los pagos totales de los trabajadores. Esa fue la explicación que nos dio y nosotros hemos aceptado que es una realidad, porque no es que estamos atrasados en los pagos con dos o tres meses, solamente se nos va atrasando el pago 20 días. Al momento, el atraso que tenemos es del bono estudiantil, que muchos de los trabajadores molestos porque dicen que en las otras instituciones ya se ha pagado y en esta no. Pero ya con lo que ella nos explica, entendemos que no es la misma realidad de las otras instituciones como la que estamos nosotros en el municipio. Licenciada, aparte de los feicomisos también hay los que tienen que ver devoluciones de los juicios que llegaron de la anterior administración de esos dineros que se recaudaron ilegalmente y todo eso se toca devolver ahora. Así es, todo ese tipo de situaciones le ha tocado asumir a la actual administración, porque debemos de ser también nosotros conscientes de que esas deudas que se adquieren a nivel de una institución no es del que está administrando, de la persona. De manera personal, no era del señor alcalde que salió, ni de las administraciones que han estado anteriormente, de quienes estuvieron administrando, sino de la institución que se adquiere esas deudas y entonces tiene que, de manera responsable, pagarlas. Porque si no paga la actual administración, entonces tiene que pagar ella con sanciones, con sanciones que de pronto a veces son pecuniarias y luego unas sanciones que son más fuertes que se llamarían destitución del cargo. Por una deuda adquirida, de manera será responsable y responsable no se sabe, pero los dineros del municipio, esas cuentas del municipio quedaron totalmente ignoradas. Es como cuando uno hace un contrato con Claro, con cualquier institución, para que se le hagan los descuentos a través de las cuentas, nosotros damos nuestras cuentas y de allí cuando nos depositan el salario, entonces esa institución con la cual hemos adquirido ese compromiso viene y va, cuando vamos a buscar no hay un centavo. Entonces, eso está sucediendo con el municipio de Esmeralda, se están pagando deudas adquiridas de la administración pasada. Todos los dirigentes están ya con la misma misión o metodología o pensamiento de que igual tienen que esperar para cobrar los ADL. Sí, quedamos allí totalmente claros con lo que ella nos explicó y también salimos un poco más contentos por el hecho de que hay un diálogo social que se ha venido teniendo con la actual administración el producto de la firma del contrato colectivo que con esta administración la firmamos, firmamos el contrato colectivo y hay algunos recursos con los que hay que llegar a los acuerdos con la administración a fin de que ya se vayan realizando en hechos, no solamente estén en el diálogo, en los próximos días se hará efectivo con una firma de un acta transaccional en donde en ese día la señora alcaldesa dio su palabra con el vicealcalde de que pronto se realizará la firma de este acta transaccional en donde quedará plasmado todo el compromiso que se ha llegado entre las partes de lo que se logró del contrato colectivo. Reclamaciones de algunos rubros que no habíamos percibido durante los años que hemos estado en esta administración, por decir, un rubro que se da, que lo establece la ley, el derecho a un refrigerio, alimentación y a transporte, no en su totalidad se va a pagar, pero ya empezó la señora alcaldesa aceptando ponernos un dólar para lo que es alimentación y 50 centavos para lo que es transporte. Eso significa que va a nuestros roles mensualmente 44 dólares. Esto se hará efectivo a partir del mes de julio, que es lo que ella nos estableció. Otra de las inquietudes que teníamos es de que no se nos han cancelado las alícuotas correspondientes a 5 o 6 meses en los dos sindicatos, porque en el 1 sí ya están al día, pero en los dos más grandes estamos con deudas atrasadas. Ella se comprometió a irnos pagando el último mes que pasamos para que se debiste y pagarnos 10 mil de la deuda que mantenemos atrasada. Entonces, eso ha llenado nuestras expectativas y le hemos hecho conocer en los próximos días. Estaremos realizando en cada sindicato nuestra asamblea a fin de hacer reconocer a nuestros compañeros agremiados y que conozcan cuál es la realidad de la institución. Hay trabajadores municipales que no están agremiados a ninguno de las organizaciones. ¿Cuál es el sentir de ellos? Sí, efectivamente, nosotros somos alrededor de 700 obreros. De los 700 obreros, creo que el 50% estamos agremiados en los sindicatos. Pero los otros han optado por no estar. Algunos ya han estado, pero se han salido de los sindicatos que han estado, porque también hay organizaciones que no dan la garantía al obrero, al agremiado, en respetar los recursos que llegan a las arcas y hacer los respectivos pagos que se deben hacer. Nosotros, quienes hacemos SINGARME, pertenecíamos a una organización que era la segunda a nivel del municipio, después del SUDME, que era el sindicato único, el mayoritario de inicio, el más antiguo. Pero luego, pues, se creó el ASME, el cual teníamos más del 50% de los trabajadores agremiados. Pero surgieron cosas que hicieron que este sindicato incumpliera con cosas que nos afectaron a los trabajadores que estaban organizados allí y decidimos desvincularnos. Y por eso surgió el SINGARME, que en este momento es el primero en número de trabajadores, con un número de 236 socios. Y luego, pues, los otros tienen sus agremiados, pero muchos de los que se han salido ya no quieren pertenecer a ninguna organización, porque justamente no se prestan las garantías. No se prestan las garantías. Nosotros, hasta el momento, pues, podemos decirle a nuestros compañeros que si de pronto no hemos cumplido con algunos pagos, como por decir, el pago de sus mortuorias, de cumpleaños, a algunos terceros que nos han dado los créditos, como alimentación, farmacia, almacén, no hemos podido cancelarle por el tema de los atrasos que tenemos en el municipio. Pero de que los dineros que están ingresando a nuestra organización están siendo bien manejados, utilizados para lo que es. No hacemos cosas que hagan que el trabajador que está agremiado allí considere que sus dineros están llegando a malas manos. Las canastas, nosotros repartimos las canastas. El mes de diciembre es satisfecho a los compañeros con la canasta que les dimos. Entonces, eso ha hecho que algunas personas que no están agremiadas, al momento están solicitando que les hagamos la cotización de sus canastas para este año 2022. Gracias. Gracias.